Andan diciendo por ahí que la edad que tengo yo me la tiro de machazo Porque tengo una mujer elegante y buena moza que no llega a veinticuatro Que parezco el papá de ella y a lo mejor no le aguanto A esa cuerda de chismosos y también los envidiosos les voy a pasar un dato Que aunque ellos no lo crean así viejo como estoy Ahora es que me siento macho pa conquistar una hembra y hasta pintarle un muchacho Cuando ella estaba soltera las embriaban cada rato Porque no la conquistaron ya que son tan hembrerazos Porque el boca que no es de uno ese se sale del plato Cuando una mujer no quiere ni que le pinten palacios Llegó este toro padrote mejor dicho este machazo Con mi amor y mi experiencia la fui arrullando en mis brazos Me la gané completica y eso no fue a los rialazos Mientras ellos me critican yo disfruto mi machazo Música 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 Hay una ley en mi llano en el corral del amor Que el toro chifle se capa Se capa para que engorde se vende porque no sirve Pa padrote de las vacas mucho menos pa que empreñe una novilla de raza Contra chubasco y marea soy hombre pa lo que sea porque me sobra la casta No veo cual es el problema que tienen en contra mía Y también con mi muchacha que cuando nos vende brazos Sé que la envidia los mata Yo no critico a ninguno si se divorcia o se casa Cada quien en su canoa que haga lo que le plazca Yo conozco millonarios, hembreros y botaratas Y no voy a gastar yo enamorado de mi placa Que hable lo que ellos quieran Yo no les doy importancia de ese tipo de personas Yo me mantengo a distancia Que mi muchacha me deje Se quedarán con las ansias Soy un toro raza Gil Y tengo mucha elegancia Música Música